Continuando con lo que les decía, la cabeza tiene dos tipos de irrigación, una de ellas es superficial, la cual va destinada hacia las estructuras que hemos visto y que comprende la piel cabelluda, la piel del rostro y los músculos que se encuentran en ellos y los cuales hemos visto. Y el otro tipo de irrigación corresponde a la irrigación intracraniana, la cual es básicamente confluenciada a una estructura denominada el polígono de Willis. Este polígono se encarga de la irrigación y nutrición de las estructuras neurológicas encefálicas, es decir, del cerebro, del cerebelo, del tronco encefálico, las cuales no las vamos a ver ahora, esto es parte del segundo semestre. ¿Qué nos corresponde ver? Nos corresponde ver la irrigación superficial, todo aquello que nosotros primero vamos a encontrar a la disección, al igual que vamos a poderla detectar mediante palpación en las personas. Esto es muy importante porque nos sirve a nosotros poder determinar el pulso a través de la identificación del latido de estas arterias superficiales. Dando esta introducción, nos corresponde mencionar de dónde vienen estas arterias. Estas arterias que llegan a la cabeza vienen desde un gran tronco que nace del gran tronco principal que se origina a nivel del corazón. Este primer gran tronco, que tiene un diámetro aproximadamente de 5 centímetros, es la arteria aorta. La arteria aorta tiene una serie de porciones, las cuales no las vamos a ver ahora, pero la primera porción de ellas, que es el callado de la aorta, que es esta que les estoy señalando en la imagen, da origen a tres arterias que van a ascender. Una de ellas es la arteria carótida primitiva izquierda y la otra es el tronco brachiocefálico. Este tronco brachiocefálico va a dar origen a dos arterias, una de ellas que se va a ir hacia la clavícula, la subclavia, y la otra que va a ascender como arteria carótida primitiva derecha. Teniendo esto, la arteria carótida primitiva derecha, y tanto izquierda como derecha, que es esta, llega al cuello. Al alcanzar el cuello, esta arteria carótida primitiva discude anterior hacia el borde anterior del músculo esternocleidomastoideo, que es uno de los músculos principales de la cara lateral del cuello. ¿Cómo podemos ubicarla esta? Si ustedes miran hacia un lado, sea derecho o izquierdo, y utilizan el dedo índice y medio, y lo ponen inmediatamente en el tercio medio de la cara lateral del cuello, sobre este borde del músculo esternocleidomastoideo, van a percibir un pulso. Este pulso corresponde a la arteria carótida primitiva, que puede ser del lado derecho o del lado izquierdo. Estas arterias son de grueso calibre, tienen un calibre de entre 1.2 a 1.8 centímetros de diámetro. Entonces, es bastante gruesa. La acompaña en su trayectoria, siguiendo la misma trayectoria, la vena yugular. En este caso, la vena yugular externa. Vamos a ver que existen otras venas, como la yugular anterior, las transversas, etc. En la parte de drenaje lo vamos a ver. Esta arteria carótida primitiva, una vez que sigue ascendiendo, llega más o menos a la altura de las láminas laterales del cartílago tiroides. ¿Qué es el cartílago tiroides? El cartílago tiroides es aquello que llaman la manzana de Adán, y que se nota con mayor frecuencia en los varones. Es la manzanita que les dije. Y si ustedes se tocan a ese nivel y desplazan el dedo en sentido posterior, van a sentir el latido de la carótida primitiva. Es a este nivel en el cual sucede una división. Esta división que sucede de la arteria, aquí está, de la carótida primitiva, que es esta, esta se divide en dos. Una que nace externamente, que es la arteria carótida interna, y que va a dirigirse, va a seguir toda la dirección de la carótida primitiva, hasta ingresar por el agujero carotidio en la base del cráneo, introduciéndose al peñasco y saliendo lateral a la silla turca, a través del canal carotidio, y haciéndose intracraniano. ¿Qué sucede con la otra dama? La otra dama es la carótida externa, que nace internamente, y sigue su trayectoria por detrás del ángulo de la mandíbula, hasta alcanzar el nivel del cuello de la mandíbula, a este nivel, donde va a emitir dos damas, una posterior y una superior. Ahora, enseguida vamos a hablar de todas las otras damas. Sucede que a nivel de la bijurcación de la carótida primitiva, a este nivel, existe una dilatación conocida como senocarotidio. Este senocarotidio contiene una gran cantidad de células especializadas en la detección de la presión y en la determinación de los elementos electroquímicos que se encuentran conformando la sangre. A estos elementos que se encuentran en el senocarotidio se han denominado barros deceptores y quimios deceptores. Los barros deceptores son los encargados de detectar el grado de presión con la cual la sangre fluye hacia la cabeza. Es decir, si la sangre va con mucha fuerza, estos barros deceptores liberan una serie de elementos neuroquímicos. Neuroquímicos. Estos elementos neuroquímicos, ¿qué es lo que hacen? Producir una vasodilatación si es que la presión con la cual sube la sangre es demasiada. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de que la presión que llegue a las terminaciones vasculares capilares no sea lo suficientemente elevada para producir el estallido de estos capilares y generar un sangrado. Ahora, ¿qué pasa en el caso contrario? Que la sangre viene con un menor flujo de presión. Estos mismos barros deceptores van a detectar esta baja de presión y liberan otro tipo de elementos químicos. Estos producen vasoconstricción, liberan, os deducen el diámetro de estas arterias, manteniendo las presiones arteriales dentro de valores normales. Estos eventos suelen manifestarse en personas que tienen hipertensión arterial, como en el primer caso, y aquellas personas que tienen un síncope, como en el segundo caso, que se desmayan. Entonces, es un elemento muy importante este seno carotidio. Ahora, superior a esta dilatación del seno carotidio, existe una pequeña depresión. Es como una bolsa. Esta bolsa es denominada el glomus carotidio. El glomus carotidio, entonces, protege a esta estructura. Por otra parte, la arteria carotidio primitiva al ascender está envuelta dentro de un tejido conectivo. Sucede que a nivel del cuello, cuando hablemos de esto, tiene dos fascias. Una fascia superficial y muchas fascias profundas. Una de esas fascias profundas son las fascias viscerales de la glándula tiroides y las fascias vasculares. Esta fascia vascular la envuelve a la arteria carótida primitiva hasta sus dos divisiones principales, pero no las envuelve de manera aislada, sino que las envuelve junto con la vena yugular y el nervio neumogástrico o vago, que es el décimo parcraneal. Entonces, gracias a esta vaina denominada fascia visceral carotidia, se separa del resto de las estructuras que se encuentran en el cuello, tanto de la glándula tiroides como de las estructuras musculares. Al ascender la arteria carótida externa, da origen a seis damas. ¿Cuáles son esas damas? La primera de ellas se va a dirigir hacia la glándula tiroides y va a ser la tiroidea superior, que se va a encargar de isligar el polo superior de la glándula tiroides y hacia el plano anterior y medial, se anastomosa con otra arteria que es la tiroidea inferior. Esta tiroidea inferior nace acá abajo, de la primera porción de la arteria subclavia. En la arteria subclavia, recuerden ustedes que es una de las que nace del tronco brachiocefálico, se divide en tres segmentos, primer, segundo y tercer segmento. En el primer segmento nacen tres arterias. Una de ellas que se va posteriormente y sube, que es esta, la arteria vertebral o paravertebral, la cual no vamos a hablar más de ella, porque ella se encarga de isligar a la médula espinal y también hacia la base del cerebro. La otra arteria es esta, la tirocervical. De esta tirocervical van cinco damas. Una de esas damas que asciende se llama arteria tiroidea inferior, esta, que se va a anastomosar con la tiroidea superior en el plano anterior de la glándula tiroidea. La otra dama es la arteria faringea ascendente. Esta arteria faringea ascendente se hace profundo y alcanza la cavidad faringea aquí y va a comenzar a emitir una serie de zamificaciones para igualmente anastomosarse contra su contralateral y con otras damas que vienen de la tercera dama que nace de la carótida externa, que es la laringea. La siguiente dama que nace y que va hacia el piso de la lengua y va a isligar todos los músculos de la lengua es la arteria lingüada, que se hace profunda hacia la lengua. La siguiente arteria es la arteria facial que nace al nivel del ángulo de la mandíbula. Esta arteria se hace anterior e inferior y va a ascender delante de la línea oblicua hasta el rostro, distribuyéndose en múltiples damas. ¿Cuáles son estas damas de la arteria facial? Una de esas es la labial inferior y la labial superior. ¿Qué sucede con estas? La labial superior va a discusir por el labio superior, como ven acá en la imagen, y la labial inferior va a discusir por el labio inferior. Además, la labial inferior únicamente isliga al labio inferior, a excepción de la labial superior, que es esta, que va a dividirse igual en múltiples damas que van a ascender hacia la nariz, por lo cual va a isligar no solamente al labio superior, sino también al ala de la nariz y al tabique nasal. Esta última damita, que es la arteria del tabique nasal, se introduce hacia la cavidad nasal y se va a anastomosar con unas arterias que corresponden al plexo de Kieselbach, que luego se los voy a mostrar, que es una gran anastomosis en la cavidad nasal, y es aquella la que sangra cuando uno tiene hipertensión arterial, cuando está debajo del sol mucho tiempo, o como cuando se introducen el dedo hacia la nariz y se comienzan a rascar ahí y sangra. Entonces, eso la vamos a tener para más adelante nuevamente, la vamos a nombrar. Otra de las damitas de esta arteria facial, pues responde a la arteria nasal, la nasal lateral, porque hay otra arteria que es la nasal transversa, que se encuentra más arriba, hacia acá. Ahora, ¿qué sucede con esta arteria, la nasal? La arteria nasal va llegando o atravesando el ala de la nariz hasta el dorso de la nariz y llegando a la piel que cubre la nariz y también el dorso de la nariz, a este nivel. Al llegar al dorso de la nariz, esta arteria nasal se convierte en arteria del dorso de la nariz y se va a anastomosar en sentido superior con las arterias frontales y nasocidiales. Dentro de un dato vamos a ver de dónde viene. Otra de las damitas de esta arteria nasal, la cual se introduce hacia la cavidad orbitaria y diga la parte interna de la cavidad orbitaria, es la arteria angular. Esta arteria angular pasa hacia el ángulo del ojo, en el ángulo medial, acá, y va a ligar lo que corresponde al canalículo lagrimal o naso lagrimal y la piel del párpado superior y del párpado inferior, solo en el tercio medial. Entonces, esto es lo que sucede con esta arteria. Hay otra arteria, la cual es la arteria maxilar y que también discuse hacia la parte anterior, acá, cerca al agujero infraorbital. Esta la vamos a mencionar enseguida porque tiene múltiples damas. ¿Qué sucede con las otras arterias que nacen de la arteria carótida externa? Una de ellas va hacia posterior y va a ser la arteria occipital. Esta arteria occipital pasa medialmente el vientre posterior de un músculo que se encuentra aquí, que ustedes incluso ya lo conocen, que es el vientre posterior del músculo digástrico, que se inserta en el surco retromastoideo. Entonces, lo atraviesa a este músculo. Llega hasta la pochis mastoides y en este momento es acompañado por el nervio occipital. ¿De qué se encarga esta arteria? Y diga la piel cabelluda que se encuentra en la región occipital y mitad posterior de la piel cabelluda que se encuentra en la región parietal. Ahora, sigamos. ¿Qué sucede con la otra arteria? Seguimos ascendiendo. Al pasar la pochis mastoides, se encuentra otra arteria que va también en dirección posterior. Esta arteria se llama la zetroauricular o la auricular posterior. Esta también es directa de la arteria facial y se encarga de la irrigación de la oreja y de la piel cabelluda que está por detrás de la oreja. Esta arteria es bastante superficial. Si ustedes comienzan a tocarse detrás de la oreja y hacen una presión leve con el pulpejo de sus dedos índice y medio, van a poder percibir el latido de esta arteria. Su recorrido, a pesar que en principio se hace profundo, atraviesa también la glándula parótida. Y a lo largo de la pochis mastoides en la base del hueso frontal, va a emitir una serie de ramificaciones que se van a introducir a la base del cráneo. Y la última rama que nace de la carótida externa es la temporal superficial. Esta arteria, como hay una arteria temporal superficial, también hay una temporal profunda que es rama de esta y atraviesa el músculo crotáfines o temporal también, que lo hemos llamado así, y va ascendiendo a lo largo y delante de la oreja hasta la región temporal, terminando por distribuirse en la región de la fosa temporal, región parietal mitad inferior, y región post lateral de la piel cabelluda de la región frontal. Entonces, lo esliga esa zona. Todas estas arterias alcanzan el plano medio y hacen una anastomosis, una anastomosis contra su contralateral. Y todo esto sucede sobre el plano medio. Ahora, ¿qué sucede con la arteria facial que alcanza la región orbitaria o malar? A este nivel, existe una arteria, primero, que es la arteria infraorbitaria y la arteria supraorbitaria. La arteria infraorbitaria va llegando directamente desde la arteria facial. Y la arteria supraorbitaria es una zama, acá, es una zama directa de la arteria carótida interna. Esta zama supraorbitaria es la zama terminal de una zama principal de la carótida interna, que es la arteria oftálmica, que ingresa a través de la fisura supraorbitaria. Entonces, se encargan de desligar el pecho de la cavidad orbitaria. Junto con ella, le acompaña otra arteria, como ven, aquí son dos. Una de ellas, la supraorbitaria, y la otra, la supraorbitaria, que también es zama de la arteria oftálmica. ¿Qué sucede con esta última? Esta arteria supratroquial discuse por la escotadura supratroquial, es decir, acá arriba, en el borde supraorbitario, y va a ir a desligar al músculo oblicuo superior. Estas dos arterias que se ven acá, no solamente desligan la parte del techo de la órbita, sino que también a los músculos que se encuentran acá en la región frontal, y también a la piel que cubre, sin mencionar a la conjuntiva, conjuntiva del párpado superior. Ahora, existe otra arteria que ven aquí, que se exterioriza, y que es acompañante de una que es profunda. Si ustedes recuerdan, a nivel de la rama ascendente de la mandíbula, en su cara interna existe un conducto, el conducto mandibular. Por este conducto mandibular, se introduce la arteria mandibular junto con el tercer ramo del nervio trigémino. Estos van discluyendo hasta hacerse profundos hacia el cuerpo de la mandíbula, y van saliendo, ya no como arteria mandibular, sino como arteria mentoniana. Esta arteria mentoniana, si bien es una rama de esta arteria mandibular, es una rama directa y terminal de las arterias alveolares inferiores, porque la mandibular, en toda su trayectoria, va emitiendo una serie de ramificaciones a las raíces dentarias. En este caso, como son a las raíces dentarias y están dentro del alveoló, se llaman arterias alveolares inferiores, porque es de la arcada dentaria inferior. En el caso del maxidal, que lo vamos a ver enseguida, se llaman superiores. Ahora, sale, emerge por el agujero mentoniano y pasa directamente al mentón para híglar al músculo borla del mentón como a la piel que se encuentra inmediatamente superior a él. Esta arteria tiene un calibre considerable. Estamos hablando de un calibre de 2 a 3 milímetros, por lo cual ustedes también pueden detectar la presión arterial de ellos o el pulso a través de la aplicación del dedito por debajo de los caninos sobre la piel. Hacen presión ahí y van a poder determinar el pulso. ¿Qué sucede con la arteria maxilar interna? Esta arteria maxilar interna no nace de la carótida externa, nace de la carótida interna en su trayectoria, pero nace antes de ingresar hacia el canal carotidio. Se hace anterior y al hacerse anterior va siguiendo una trayectoria bastante tortuosa. ¿Qué quiere decir tortuosa? De que es como como las ranuras, las hebillas que utilizan para los cuadernos, esas espirales, exactamente tiene esa forma. Ahora, en toda su trayectoria, finalmente va alcanzando la porción anterior a nivel del hueso maxilar. En este momento se hace una curvatura hacia anterior hasta alcanzar la fosa périgo palatina e inervando las estructuras del techo blando de la boca, como es al músculo elevador del velo del paladar, al músculo elevador de la úvula, etcétera, y al tensor del velo del paladar, al igual que a los pilares palatinos anterior y posterior. ¿Cuáles son esas terminaciones? Vamos a comenzar con los primeros troncos que nacen. El primer tronco que nace es superior y alcanza la apófisis, la apófisis, la cabeza del hueso o de la mandíbula y se llama auricular profunda. Este va introduciéndose hacia la base del cráneo hasta alcanzar el seno cavernoso. El siguiente tronco es la arteria timpánica anterior, la cual se introduce hacia la cavidad timpánica siguiendo la trayectoria del conducto auricular o de la trompa auditiva de eustachio. Entonces, va a alcanzar hasta la cavidad timpánica y va a dar zamitas bastante pequeñas, son capilares, que van a llegar a la membrana timpánica como también al músculo del estribo y músculo del martillo. El siguiente ramito colateral es un ramo que se dirige en sentido inferior y alcanza el piso de la boca. Esta arteria es la mentoniana inferior, perdón, la dental inferior. Esta arteria dentaria inferior, una vez que desciende, al cruzar la base de la lengua, se divide en dos, una que va en sentido anterior hasta hacerse profunda junto con la arteria mandibular y la otra va descendiendo y alcanza el piso de la boca y este superficial es la arteria miloidea. Esta arteria miloidea únicamente va a llegar al músculo miloideo. El músculo miloideo es un músculo infrayoideo, es decir, se encuentra a nivel del cuello y va a formar el 90% del piso de la boca. Seguimos con el siguiente examo y el siguiente examo es una arteria que se introduce a la cavidad craneana y es la arteria meningia media. Esta arteria meningia media asciende por el agujero espinoso, ustedes recuerden, asciende y va comenzando a formar una especie de surcos por la gran fuerza con la cual ingresa a nivel de las alas mayores de los fenóides y de la cara interna del hueso temporal. Razón por la cual a esos surcos vasculares se les ha dado también esta denominación. Va a dar la nutrición a las meninges que ocupan la región temporoparietal. la siguiente es la arteria meningia menor la cual sigue en su trayectoria igualmente y se introduce siguiendo el agujero rasgado anterior y va a discutir junto con el surco del petroso menor y va a irrigar las meninges que se encuentran en la porción media inferior de la base del cerebro. Las siguientes arterias que corresponden a ella en sentido anterior van a ir directamente a la cavidad bucal. Una de ellas es la arteria que hace un momento les decía las terminaciones de ambas que son la arteria terigopalatina y la arteria vidiana. Estas forman unas ramas superficiales del techo del de la boca en su parte blanda. Lateral a esta nacen las dos arterias esfenopalatinas que son estas y van a introducirse por el canal esfenopalatino este canal esfenopalatino es aquello que ustedes conocen ya a nivel del techo duro de la boca que es el agujero incisivo por el cual se introduce esta arteria la esfenopalatina y sale el nervio nasopalatino por esa vía posterior a estas dos nacen unas arterias que se van a introducir hacia el mismo hueso maxilar y se van a distribuir a nivel de la base o las raíces dentarias y estas se llaman las arterias alveolares estas arterias alveolares tienden azamificarse formando las arterias alveolares anteriores y posteriores en este caso únicamente se visualiza a la arteria alveolar posterior superior y en y detrás de esta nacen los últimos dos troncos que forman que digan el techo de la boca y las paredes laterales tapizada por mucosa que es la arteria bucal y la arteria terigoidea interna la terigoidea externa que nace superiormente va a ir a ir a ir a ir a ir a ir exclusivamente al músculo terigoideo externo la terigoidea interna si bien iriga al músculo terigoideo interno también va a ir a ir a ir la fosa terigoidea por debajo del cuello de la de la mandíbula y también la cabeza del cóndilo brinda nutrición a la articulación temporomandibular pero no recibe una irrigación 100% sino que le ofrece un 85% de su nutrición una vez que estas arterias han llegado a nutrir a las estructuras musculares dérmicas incluso muchas de ellas tienden a introducirse hacia los huesos y se convierten en arterias nutricias estas tienen que ser recolectadas a través de una serie de estructuras venosas las cuales tienen también dos particularidades una de ellas es que pueden ser recogidas directamente en la superficie a través de venas que llevan también la misma denominación de las arterias porque las acompañan por lo regular acompañan dos venas a una arteria y se les como llevan el mismo nombre se los llaman las venas satelitales en el caso de la arteria facial sus venas satélites en el caso de la arteria temporal sus venas satélites etc y la otra particularidad es que internamente internamente se cogen la sangre a través de un conjunto de senos venosos estos senos venosos ustedes conocen también la trayectoria son los senos venosos correspondientes al seno sagital longitudinal superior el cual se encuentra tanto en la cara interna del hueso frontal parietal y porción del hueso occipital lateralmente tenemos los senos sigmoideos que se unen al seno transverso este seno transverso al unirse con el seno sagital forma un seno que se dirige en sentido profundo e inferior a la base del cráneo es el seno zesto dése cuenta que estos senos venosos reciben la misma denominación de los surcos del seno sismoideos del seno transverso del seno longitudinal llevan la misma denominación ahora estos estos senos venosos terminan por drenar en una vena que sale por el agujero rasgado posterior o en el caso de que existe un tabique por el agujero yugular delante de las espinas yugulares y se convierte en vena yugular interna que va muy cerca a la columna vertebral a este nivel ahora ¿qué sucede con el drenaje del zostro y de la piel cabelluda? a este nivel las venas vayámonos desde atrás hacia adelante la vena occipital la vena temporal y la vena facial estas tres venitas van a ir a confluir en la vena yugular interna pero al mismo tiempo dos venas que son las venas submentoneadas que se encuentran acá van a terminar en otra venita que es la vena yugular anterior ahora ¿qué sucede con la vena yugular externa? esta vena yugular externa recibe afluentes igualmente de las ramas de la arteria occipital es decir de las venas occipitales para unirse con ramas de las arterias o de las venas bucales y mandibulares y se van a unir para formar la vena yugular externa ahora esta vena yugular externa como la yugular interna y anterior alcanzan la raíz del cuello a este nivel al igual que les mencionaba que estaba envuelta por una fascia profunda estas también están envueltas por esa fascia profunda en su trayectoria hacia el lado izquierdo entre la vena yugular externa y la carótida común se va a encontrar el nervio vago o el neumogástrico hacia el lado izquierdo se encuentra más cubierto por dos músculos el tiro y oideo y el externo y oideo entonces hay una diferencia ¿cuál es la otra diferencia? que hacia el lado derecho van a terminar todas estas venas por unirse hacia el tronco venoso torácico acá en cambio en el lado izquierdo se unen primeramente a la vena subclavia y posteriormente la vena subclavia se une hacia este tronco venoso torácico para luego alcanzar la vena cava superior y drenar la sangre a nivel de la cavidad auricular derecha el trayecto de la irrigación y el drenaje venoso de la cara y la cabeza está acompañado de un drenaje linfático este drenaje linfático está determinado por cinco cadenas ganglionares las cuales no precisamente se encuentran en la cabeza sino que se encuentran en el cuello sin embargo necesitamos mencionar para que conozcan qué regiones se drenan y en qué lugares se encuentran los ganglios linfáticos son básicamente dilataciones de unas estructuras tubulares conocidas con el nombre de conductos linfáticos y esta se encarga de drenar un ultrafiltrado plasmático llamado linfa que tiene una coloración lechosa debido a la gran cantidad de aminoácidos proteínas que contiene al igual de una serie de leucocitos especializados que son los linfocitos en la en a cierta trayectoria estos conductos linfáticos tienen una dilatación llamado ganglos linfáticos cuando estos ganglos linfáticos aumentan de tamaño se los denomina nódulos linfáticos los nódulos linfáticos representan anormalidad no es normal que nosotros palpemos un ganglo linfático ¿por qué? porque los ganglos linfáticos tienen el tamaño de un grano de a dos y por lo regular ocupan una posición intermedia o profunda no son muy superficiales a excepción de la cadena cervical que enseguida lo vamos a ver ahora al aumentar de tamaño se lo llama nódulo linfático y este nódulo linfático me indica la presencia de alguna inflamación o una infección a diferentes niveles de la cabeza ¿cómo podemos determinar a través del estudio de las cadenas ganglionarias? ahora una cadena ganglional comúnmente está formada por tres o cinco ganglios linfáticos en algunas oportunidades menos uno a dos en otras pueden ser cinco pero lo común es que se encuentren dos a tres formando una cadena ganglional comencemos con la primera cadena que es la cadena pericervical que corresponde a todos estos ganglions ¿a quién se incluye la cadena pericervical? esta cadena pericervical incluye a los ganglios sumentonianos que se encuentran en la fosa sumentoniana por debajo de las fositas digástricas y detrás del cuerpo de la mandíbula laterales a la sínfisis mentoniana si seguimos su trayectoria y encontramos otro conjunto de ganglios en la fosa submandibular recuerden que a nivel de la mandíbula la inserción del músculo miloideo forma dos fosas una fosa sublingual y una fosa submandibular en la fosa submandibular no únicamente se va a encontrar la glándula submandibular una glándula salival cuyo drenaje lo hace a través del conducto de huarto en el piso de la boca pero también vamos a encontrar tres ganglios linfáticos correspondientes a los ganglios submandibulares ascendiendo en la profundidad se encuentran los ganglios amigdalinos o tonsilares estos ganglios amigdalinos van a drenar la parte de la cavidad bucal en su porción posterior sin embargo tienen una particularidad que estos ganglios se unen al mayor de todos los ganglios linfáticos que se encuentran a este nivel en la boca y se llama la amígdala o el ganglio amigdalino o ganglio palatino esta amigdala si se puede observar porque es la más grande cuando se abre la boca y se le dice a la persona que diga ah entonces lo vamos a ver entre los pilares anteriores y posteriores del paladar esto vamos a volverlo a mencionar porque es exclusivamente de la cavidad bucal seguimos ascendiendo y encontramos dos ganglios que se conectan unos con otros ganglio preauricular que se encuentra delante del lóbulo de la oreja y por encima de la articulación temporomandibular el cual hace conexión con otro de los ganglios que es el ganglio temporal que se encuentra en la fosa temporal a este nivel estos ganglios van a terminar por drenar donde en un conjunto de ganglios que se encuentran alrededor de una glándula salival aquí y es el ganglio parotidio que igualmente lo vamos a hablar junto con cavidad bucal en la parte posterior existen dos grupos ganglionales la más grande de ellas es la occipital formada por tres a cinco ganglios que terminan hacia la cadena cervical profunda que es esta los otros ganglios son los retroauriculares que se encuentran sobre la posis mastoides detrás de la oreja a este nivel ambos drenan en la cadena cervical profunda o cadena ganglionar profunda ahora el resto de los ganglios pueden terminar drenando en una de las siguientes en una de las cadenas ganglionales cervical anterior o en la superficial o en las yugulares profundas o yugulares superficiales para finalmente alcanzar la cadena supraclavicular cómo los ubicamos superficialmente tienen esta distribución entonces si conocemos más o menos esta trayectoria nosotros vamos a poder buscarlos la intención durante el examen de búsqueda de ganglios linfáticos no es precisamente encontremos un ganglio sino no encontrar porque si nosotros encontramos un ganglio quiere decir que existe algún proceso patológico alguna infección alguna enfermedad o algún proceso oncológico algún tipo de cáncer ahora cabe mencionar también que los ganglios si bien drenan a nivel de la cadena cervical profunda y que es anastomosa con las supraclaviculares esta cadena ganglional termina por unirse con un ganglio bastante grande a nivel torácico y se llama el ganglio cérvico torácico tiene un tamaño de aproximadamente un centímetro este si se lo puede encontrar a simple vista y este ganglio cérvico torácico confluye muchos otros ganglios hacia él y da la impresión de que es una estrella y se lo ha denominado también como ganglio estrellado entonces lleva cualquiera de estas denominaciones ganglio cérvico cérvico torácico o ganglio estrellado este ganglio estrellado a su vez tiene también afluentes de estructuras intratorácicas e intradominales y quiere decir esto de que si hay alguna enfermedad a nivel del estómago o a nivel de los pulmones se puede manifestar como un nódulo linfático a nivel supraclavicular no es frecuente pero si puede manifestarse con eso entonces si ustedes cuando estén haciendo la valoración de sus pacientes y a nivel de la fosa supraclavicular encuentran un ganglio tienen que descartar tres tipos de patologías o que sea cérvico cervical o de la cabeza o que sea torácica o que sea abdominal una vez que descartan eso van a poder determinar que esta inflamación puede ser exclusivamente de la región periclavicular la cabeza para su estudio se puede utilizar múltiples formas no solamente se hace una evaluación física externa sino cuando existen diferentes tipos de dolor que pueden ser de carácter vascular a nivel de la cabeza como también de carácter isquémico o neurológico se los ha denominado en conjunto como cefaleas las cefaleas básicamente se lo define como el dolor de cabeza una cefalea puede ser holocraniana que quiere decir eso que le duele toda la cabeza puede ser hemicraniana que le duele la mitad de la cabeza la mitad derecha o la mitad izquierda en el caso de las cefaleas holocranianas es propia de la hipertensión arterial que quiere decir cuando una persona tiene hipertensión arterial entonces le duele toda la cabeza y esto debido a la distribución de estas llamas de las arterias carótida externa como les decía en cambio cuando se trata de una cefalea hemicraniana podemos hablar de cuadros diferentes a la hipertensión arterial como es la neuralgia del trigémino o como también puede ser la migraña ahora en el caso de descartar si se trata de una cefalea producida por problemas vasculares o que es de la migraña en las cefaleas holocranianas producidas por hipertensión arterial no presentan esterto asnocias ¿qué quiere decir esto? las famosas chispitas o imágenes luminosas que ven estas personas cuando tienen migraña tienden a ver lucecitas como chispitas como salen en los dibujos animados en las caricaturas exactamente igual si tienen esto a estas personas se dice que tienen fotopsia y eso es clásico de la migraña en otros casos incluso el tipo de cefalea puede ser constante puede ser enzacimos es decir le duele un rato le vuelve a doler a otro momento otro momento es la cefalea enzacimos o la cefalea por dolor urente que es propio de la neuralgia del trigémino en el cual estas personas dicen que tienen mucho dolor como si se estuviese quemando ese característico dolor a quemazo se llama dolor urente ahora se utilizan varios tipos de estudio para ver dónde se encuentra el problema a nivel de la cabeza uno de ellos es la tomografía este es el equipo el tomógrafo y este equipo del tomógrafo pues trabaja a través de la emisión de rayos electromagnéticos al ser un sistema electromagnético se tiene que tener mucho cuidado en la introducción de la persona que va a ser sometida a este examen ¿por qué? porque si la persona tiene una placa metálica en la cabeza o en el cuello o en el o una prótesis de cadera o de hombro este equipo lo va a zancar del cuerpo produciéndole daños quemaduras etcétera razón por la cual las personas que tienen placas metálicas exclusivamente estoy hablando de ello se les contraindica totalmente a que se realice este tipo de estudio los resultados que nos va a dar se basan en el tipo de imagen que nosotros vamos a observar puede darnos datos muy valiosos cuando es correctamente utilizado pero cuando no es correctamente utilizado más que ayudarnos nos perjudica todo lo que corresponde a estructuras sólidas correspondiente a vísceras macizas o a hueso se va a ver de color blanco y aquello que está ocupado por aire va a verse de color negro si ustedes se fijan aquí en la primera imagen existen unos espacios entre las circunvoluciones cerebrales que están de color negro porque está vacío o porque está en este caso con líquidos cefalos aquí delante de él vean acá se ve la tabla correspondiente al cráneo inferiormente podemos observar el globo ocular con sus cavidades estas cavidades están llenas de humor vitrio y humor acoso que también lo vamos a ver más adelante hacia posterior podemos estudiar también las otras estructuras correspondientes al cerebelo y a los ventrículos al tercer y cuarto ventrículo cuando el corte es transverso como en este caso podemos ver ya las dos estructuras oculares en las cuales existe una cierta variación en esta del lado derecho en el cual se observa dentro de la cavidad del globo ocular una formación blanquecina la cual puede indicarnos que se trata de un tumor sólido porque el globo ocular está ocupado por líquido no tendría por qué darnos esta imagen ahora en sentido posterior encontramos el tallo cerebral que se encuentra acá y en la parte central vemos acá se encuentra el espacio correspondiente al espacio interpeduncular del mesencéfalo hacia los lados las masas encefálicas en las otras imágenes como pueden ver se encuentran otras características y son cortes frontales en esto en estos cortes frontales podemos ver aquí los cornetes nasales como también algunos senos aquí los senos enmoidales aquí arriba los senos frontales y a la profundidad uno de los senos esfenoidales las radiografías también son de utilidad no quiere decir que a toda persona que tenga venga con problemas en la cabeza se le tenga que hacer una tomografía el primer tipo de estudio cuando se encuentran problemas a nivel de la cabeza es la radiografía primero porque es el mejor para estudiar datos óseos y segundo porque es accesible en nuestro medio tenemos que ver la accesibilidad económica de las personas para realizarse este tipo de estudio ahora como vemos en este caso igualmente los rayos X no pueden atravesar estructuras sólidas así que van a dar una imagen blanca color blanco en cambio el aire y el líquido si las atraviesa de gran madera por lo cual se van a ver esas estructuras de color negro comenzando por el estudio del cráneo mismo vean aquí se observa las dos tablas la tabla externa la tabla interna con su deploy en toda la trayectoria del cráneo anteriormente encontramos el seno frontal acá el seno frontal y vamos descendiendo y encontramos a la cavidad nasal ¿sabes? ¿sabes? ¿sabes?